Térenle más o menos, Llaneros de Chihuahua Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fue hora traer copal Muy bestaba la ceca, barbaca en el corral Me amaban y daba tristeza Era ese que el coronado y su hijo de quince años Quincearon los caballos Iba el muchacho cargado También llevaba pistola Y trinta, treinta, plateado Todo empezó en la cantina Un día, siete de mayo Tú y tu mamá le esperaban Afuera con los caballos Le adoraron un riqueo Con la deuda de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido, Ezequiel? ¿A qué es lo que me estás cobrando? Y a ti no te debo nada Y ahorita te va alargando Se acabaron las palabras Yo mandé a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Y ella pasó en la frente Yo lloro cuando recuerdo Por ser tu día me mata Decirte palabras bravo No digas quién fue tu madre Para que vivas ángelos Para que vivas ángelos Para que vivas ángelos Para que vivas ángelos Y bueno compadre Regresamos en un momento con ustedes Y ahora en los de Chihuahua Regresamos Saludos a los comadres Desde la Tencate 2022 Saludos